Hoy voy a probar un coche con el que todos hemos soñado en algún momento. Soy Ray Robledo y hoy, en El Futuro es Apasionante, voy a conducir un mito de la ciencia ficción. El DeLorean DMC-12 es uno de los coches más míticos de la historia del cine. Protagonista de la película Regreso al Futuro, solo unos 9.000 privilegiados conducen uno en el mundo. Uno de esos privilegiados es Yuri Aguilar, un fanático de la película que lleva cuatro años transformando su DeLorean en una réplica exacta de la máquina del tiempo. Mira que he probado coches en mi vida, pero este me tiene fascinado desde pequeño. Este es uno de los aproximadamente 30 que tenemos en España y es una de las 9.000 unidades que se fabricaron en Irlanda en 1981. ¿Por qué Regreso al Futuro es una pelita en especial para ti? Yo creo que es porque es una película que no envejece. Yo creo que tú la ves hace 20 años y te lo tragas todo. El diseño de ese coche, el diseño además de la máquina del tiempo, de cómo Doc Emet Brown crea una máquina del tiempo a partir de un coche, me fascinó desde un principio. Estamos dentro de un DeLorean. Estoy flipando, me flipa mucho este coche. Sabes que somos muy envidiados ahora mismo, sobre todo tú que eres el dueño. Además de verdad. Por favor, me tienes que encender la máquina del tiempo. Claro. Claro. Impresionante. ¿Qué te parece? Esto es una máquina del tiempo que tú has comprado para hacer una réplica exacta del coche de la peli de Regreso al Futuro, de donde lo has sacado. Sí, bueno, muy poco a poco. Mira, te voy a contar. Hace 10 años, cuando yo no tenía ni siquiera en mente poder comprar un DeLorean, me compré esta pieza de aquí, que es el contador de velocidad. Luego compré esta pieza, que quizás es una de las más importantes y de las más icónicas, que son los circuitos de tiempo, donde se introduce esa fecha donde quieres viajar. Y luego esta pieza de aquí también es muy chula, porque es el indicador de los niveles de plutonio que hay en la cámara de plutonio, que es la energía que permite, al principio de la primera película, hacer los viajes en el tiempo. Y esto que hemos utilizado para encenderlo es el iniciador principal de toda la máquina del tiempo. El coche puesto en España viene a ser ahora actualmente unos 50.000 euros, en números redondos. Hemos puesto en España y daily driver, es decir, que tú puedas conducirlo casi diariamente con la seguridad de que no te va a dejar tirado. Y tú un día te levantas y dices, quiero comprarme un DeLorean. Yo he crecido con la idea de tener un DeLorean, yo he fantaseado con la idea de tener un DeLorean. Yo compraba merchandising, compraba catálogos originales del coche, me puse a mirar por internet, me puse a buscar, encontré una empresa en España que traía clásicos de Estados Unidos. Nueve meses después, lo tuve aquí en España. Lo mejor de tener un DeLorean no es tener un DeLorean, que también es tener la oportunidad de estar en contacto con una comunidad internacional de propietarios, de fanáticos y además de constructores de máquinas del tiempo. Mira, te voy a enseñar. Estos son los grupos que yo miro habitualmente, que es DeLorean Time Machine Builders Group. Es un grupo donde los que estamos construyendo una máquina del tiempo, nuestro DeLorean, podemos compartir piezas, podemos vender piezas de segunda mano, podemos asesorarnos. Luego tenemos este DeLorean Owners, que es un poco más reducido, que solamente está un poco restringido a propietarios, porque al final no es lo mismo alguien que es fanático del coche que un propietario. A través de las redes, todo el mundo conectado, todos los propietarios, todos los fanáticos, Doc estaría orgulloso. Doc estaría maravillado. Vale, Yuri. Tenemos el almanaque. ¡Oh, el almanaque! Tenemos la tabla de skate. ¿Nunca has fantaseado con hacer un viaje en el tiempo? Siempre que conduzco el coche, me imagino viajando a la fecha en la que se estrenó la película, en el año 85. Bueno, ahí no te puedo asegurar que podamos ir. Lo que sí te puedo asegurar es que podemos viajar a la fecha en la que se va a estrenar este reportaje. Venga, acelera. Me da un poco de miedo que se cale. ¿Acaso eres un gallina? Yo no soy un gallina. Si estáis viendo esto, es que todo ha salido bien. Y es que gracias a la tecnología y con un poquito de imaginación, todo es posible. ¡Suscríbete al canal!